Soy Celina Fernández, que gustan saludarles. Lo que sucede es que a mí me encantó ese torneo y a mí me encantaría como aficionada que se vuelva a repetir y que tenga más concurrencia porque los zapatíos estamos ávidos de tener más tenis. Es importante que el tenis, que el deporte, sea una exposición mayor porque estamos llenos ahorita de mucha violencia, de mucho problema y las mujeres necesitamos también un escape, unas endorfinas para liberar porque también tenemos mucho estrés por la familia, por tantas presiones, por el medio ambiente. Pero bueno, el deporte es importante y sí fue un torneo importantísimo y precioso y ojalá se vuelva a repetir aquí con los zapatíos, que somos muy hospitalarios. Muchas gracias. ¡Somos Fashion Day Team!